Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja... ...y de la Media Luna Roja el próximo domingo día 8... ...su presidente en nuestra ciudad, José Manuel Durán... ...ha hecho balance del trabajo efectuado en los últimos años... ...una labor que ha hecho hincapié en dos de los colectivos más vulnerables. Uno es el colectivo de inmigrantes, con toda la avalancha... ...estamos recibiendo de sus saharianos... ...y de personas que cruzan las fronteras a las que estamos ayudando... ...en sus necesidades básicas... ...y en una segunda opción las personas afectadas por la crisis... ...principalmente las personas que necesitan ayuda de necesidades básicas. Tanto la crisis que asola el país como el aumento de la inmigración... ...ha llevado a Cruz Roja a un mayor esfuerzo para atender a ambos colectivos... ...que concluía con un convenio con la ciudad... ...de cara a llegar al mayor número de personas. Con este concierto la entidad se marcaba dos objetivos. No duplicar las ayudas y por otro lado sabiendo... ...a quiénes son las personas que se están ayudando oficialmente... ...llegar a ese otro grupo de personas que no reciben ningún tipo de ayuda... ...que es un poco la función de Cruz Roja, llegar allí donde no llega la administración. Uno de los objetivos en los que está inmersa Cruz Roja... ...es la primera carrera solidaria Kilómetros de Oro... ...que se celebra el próximo 5 de junio. Han buscado fórmulas de cómo poder, por un lado, vender más oro, publicitarlo... ...pero además unirlo al deporte. Entonces, bueno, la expectativa que han hecho ellos... ...porque el proyecto de los voluntarios es en torno a unos 500 participantes... ...con lo cual venderíamos alrededor de unos 500 boletos... ...y aparte, bueno, de esa publicidad extra... ...que traíamos a suerte de lodo, porque, como bien sabéis... ...desde el año 2009, que empezamos, que se hizo aquí... ...o se acervó aquí en Ceuta, suerte de lodo... ...y en colación con lo que comentamos antes... ...que empezamos a nosotros a notar la crisis... ...todos los recursos, beneficios que tenemos en esta campaña... ...los destinamos a los programas sociales... ...y este año también se da al ámbito de la salud... ...y al ámbito de su propia emergencia. ¡Gracias!